Bien, el día de ayer vimos reunión de gabinetes, hice una evaluación sobre el avance de esta etapa de COVID, esta nueva ola que obviamente viene creciendo. El total de contagios desde que empezó a reciar la misma ha llevado un total de 300 personas contagiadas dentro de la administración. 170 actualmente son los que están padeciendo, convaleciendo con el tema de COVID-19, que es esta variante la que ha contagiado en estos últimos días, semanas. Afortunadamente no tenemos ninguna persona que haya tenido que ser internada, sino simplemente han sido los días de descanso obligatorios que se ha instruido para que las personas que presenten síntomas, su prueba correspondiente puedan recuperarse para seguir evitando los contagios. Y la indicación que se ha dado es privilegiar reuniones en donde pueda haber ventilación y privilegiar reuniones también por Zoom. Retomar en esta etapa el teletrabajo es también fundamental en las diferentes áreas operativas. El uso obligatorio de encubredocas y las medidas de pieles que ya todos y cada uno de nosotros conocemos. En aquellos eventos organizados también por el gobierno y la ciudad, estamos también siendo cuidadosos de tener los espacios, la sana distancia, que los eventos y los grupos no sean al 100%, sino que también se privilegien las medidas ya establecidas en el decreto y también por protección civil. Entonces, así va la pandemia. Esperemos que empiece pronto el descenso de la misma. No soy experto en el tema, pero calculamos qué puede ser a partir del próximo mes. Estaremos al pendiente también de la información que brinda el Secretario de Salud Estatal. Y, afortunadamente, insisto, no ha pasado a mayores. Sí suelen tener mayores ocasiones de trabajo que se realizan en determinadas áreas, pero esto tampoco, insisto, impide que sigamos actuando con nuestra responsabilidad y dando los resultados en las metas que tenemos.